Y que tal gente de Youtube, yo soy GameSpike Con un video un poco extraño, porque ahora ya no voy a hablar de Halo 4 Sino de los 3 finales de Halo Reach Pues bueno, ustedes dirán, que a poco tiene 3 finales Si, si tiene 3 finales Y pues para empezar vamos con el final mas fácil O el primero que nos aparece Y bueno, empecemos con esto ¿Quién sigue? Estoy listo ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! Negativo, tengo el arma Buena suerte Buena suerte Spartan Y bueno pues Después de este video como recordaran para Poderse subir al Al esa cosa, al destructor, no recuerdo como se llama Pero al ese disparador Pues tienen que pasar por esto Y bueno, por eso no Y... Bueno, subirse y empezar a dispararle a todas las Phantoms Y a todas las Fansies que se les aparezca Y pues... No se que decir mientras Así que solo veamos Y bueno, como a lo mejor ya se lo imaginarán El primer final pues Lógicamente es el mas fácil Y es este Cuando no le disparas a la corbeta Covenant Y esta... Te dispara, bueno Dispara al Reach Y lo único que pasa es esto Se pone la pantalla blanca Un ratito Y vuelves a iniciar en el último punto de control Como si te hubieran matado Así que no tiene Nada de chiste Este primer final Pero pues al fin y al cabo Es un final Y bueno Ahora vamos con el segundo final Que es el que ya todos conocemos Por el que todos pasamos Y que es el... El normal Pues vamos a verlo Por cierto En esta parte Hay un huevo de pascua Que... Pues miren Vamos a regresarnos Y bueno Yo creo que como por ahí Ha de estar Bien Y bueno Otra vez vamos a poner el Play Y aquí está el huevo de pascua Bueno no es un huevo Es el Master Chief Que está en el lado Derecho Esto pasa cuando mueves Los dos sticks A la derecha Eh... Duro Bueno no dura Nada más que los mueves A la derecha Continuemos viendo Esto es el Pillar de la Oto Y pues este es aparentemente el final feliz El final común Y ahora vamos con el tercer final que es el más interesante También el más nostálgico Triste Y el más difícil de todos Vamos a verlo Gracias por ver el video Y como podrán darse cuenta Como les había dicho Este es el peor final Pero el más difícil Y pues si quieren saber como hacerlo A eso vamos Y pues bueno para esto En la parte donde estamos en ese mega cañón Bueno claro tiene que ser nada más Tu solo porque yo lo intenté en cooperativo Y no salen esas luces Y bueno en esas luces del Peter of Autumn Tenemos que hacer estas Bueno dispararles en esta En este orden 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Y posteriormente de eso Nos vamos a unos switches O como quieran llamarles Escondidos Que pues Están un poco difíciles de encontrar Y aquí van a estar pasando en el video Veamos Gracias por ver el video Después de eso nos tenemos que apresurar a subirnos otra vez Porque el tiempo casi no alcanza, disparamos y esto es lo que pasa Este es el Pillar de Autumn, estamos en el camino El Package está con nosotros Podemos obtener el final, bueno el tercer final de Halo Reach que es el más difícil de conseguir Y el más desafortunado o más triste Bueno espero que les haya gustado Si les gustó denle like, compartanlo y pues para que más gente lo vea Bueno chavos me despido, soy GameSpike y nos vemos hasta la próxima Bye Bye